¡Sachentos que hoy egresan! Ustedes tuvieron la distinción y el honor de formar parte de esta escuela. Los exhorta que refrenden su compromiso de lealtad con nuestro Instituto Armado, poniendo todo su esfuerzo, capacidad y profesionalismo a fin de preservar la vida y la capacidad combativa de las tropas de las cuales orgullosamente formamos parte. Roberto Gamaliel López. Luziano Chalmón Martínez. Raimundo López Ostalo. Iván Beltrán Flores. Sargento primero auxiliar asistente de enfermería Dolores Yolanda Pérez Rodríguez. Sargento primero asistente de enfermería Eva María Justo Hernández. Sargento primero auxiliar asistente de enfermería Asaíl Palampito. Protestan emplear los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en el cumplimiento de sus deberes, así como al ejercer el mando de las tropas que la nación ponga bajo su responsabilidad. ¡Sí, protesto! Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Compañeros graduados, nos exhorta a cumplir nuestras responsabilidades con profesionalismo y dedicación, a fin de mantener siempre en alto el nombre de nuestro plantel, del Servicio de Sanidad y de nuestro Instituto Armado. Llevando siempre en nuestra mente y corazón nuestro resonante lema, la superación personal por la salud del Ejército. ¡Aplausos!